se encuentran en emergencia por falta de represas. Este es un reporte de Tania Elwin. Los bordos de protección al Valle de Sula se han convertido en una eterna desgracia para la población en general. Entre los daños que van dejando las recientes inundaciones, destacan las millonarias pérdidas en el campo agrícola. Los daños que estamos viendo en el Valle de Sula por las lluvias, estamos y seguimos convencidos de que debemos de buscar las soluciones definitivas a estos problemas. Y las soluciones definitivas son las represas. Año a año se aprueban presupuestos para iniciar proyectos de mitigación, pero ninguno de estos ha sido la respuesta. Los expertos detallan la construcción de las represas El Tablón, Los Llanitos y Jicatullo, erradicarían la problemática. Sí, yo creo que tenemos que entender que las verdaderas soluciones permanentes para el problema de las inundaciones en el Valle de Sula son las represas. Los paliativos, usted ya ve que no funcionan, los bordos, movilizar a la gente no es correcto, es injusto que se esté movilizando la gente de sus casas. Entonces, la solución definitiva son las represas. Tenemos en cartera Jicatullo, Los Llanitos y El Tablón, Jicatullo, Los Llanitos en Urlúa, El Tablón en Chamelecón, desde hace unos 35 años. De concretarse la construcción de estas represas, sus embalses retendrían grandes cantidades de agua y sus beneficios serían la generación de energía y proyectos de irrigación de cultivos. Es más que necesario ya ponerle en acción un plan urgente de la construcción de las represas para contener estas inundaciones y también reforestar toda esta zona que tenemos. Pues definitivamente el tema de la zona norte es que es fértil en cuanto a poder producción agrícola y por esto es necesario el control de las inundaciones. Porque cada vez que hay inundaciones, pues son plantaciones de banano, plantaciones de caña de azúcar que se dañan. Y esto definitivamente juega en contra en cuanto a estas empresas que están apostándole siempre al país para generar producción y empleo. La construcción de estas represas se ha convertido en un sueño frustrado para todos los hondureños que año a año sufren los embates de los fenómenos naturales. Para LTV Noticias.